Durazno es una ciudad uruguaya que se encuentra ubicada en el centro del país. Se caracteriza por ser una región ganadera y agrícola. Llegamos hasta allí para hablar con Rodolfo Rodríguez, alias La Pantera. Es un ex futbolista uruguayo que juega en la posición de arquero. Fue campeón de la Copa América y del Mundialito con la selección uruguaya. De la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental con el Club Nacional, consagrándose como uno de los mejores arqueros de la historia del tricolor. Además, jugó en el Santo de Pelé, convirtiéndose en uno de los grandes ídolos del equipo. Quería saber, en primer lugar, qué es el campo en su vida. Bueno, un gusto estar conversando contigo. Bueno, representa hoy en día mi vida. Va a ser en torno de 30 años. Sí, 30 años exactamente que paré la actividad profesional de fútbol. Y comencé una vida, una carrera, conociendo algo que ni idea tenía. Ni idea tenía, hablo sinceramente. Y bueno, tuve que aprender porque al no conocer uno, todo es novedad, todo es medio complicado. No es el entorno que uno se crió. Pero bueno, hoy en día, 30 años que estoy acá en el agro, ya casi hace más de lo que jugar fútbol profesional, que jugué 22 años. Y es todo, me enamoré. Me enamoré del agro, del entorno, de lo que hago, de los animales, de la naturaleza. Cosa que, bueno, que siempre, siendo un jugador de fútbol profesional, uno tiene aire libre, lluvia, tormenta, calor. Entonces, la libertad que da estar día a día con los animales, con la naturaleza, realmente me apasiona. Yo me enamoré, me enamoré. Y bueno, espero seguir todo el tiempo que la salud me lo permita. Hay varios deportistas que están en el rubro del campo, ya sea en ganadería, agricultura, ovino, equino, etc. En su caso, ¿a qué va relacionado? No, nosotros acá tenemos una explotación ovino y bovino. Bueno, los lanares tenemos la raza ideal, la raza fina, que es histórica. Acá, este recibimiento que estoy, tiene en la familia, que viene descendiendo, que viene por parte de mi señora, tiene 164 años, por ahí. O sea, siempre ha tenido ideal. Y bueno, después tenemos el ganado, el Hereford y Brafford. Y bueno, estamos de carne, por supuesto, hacemos un ciclo completo. Ya pasando, ya paso un mensaje, un agradecimiento que me inició en el Brafford, fue nuestro ministro de ganadería, Fernando Matos, que era amigo, es amigo, de hace muchísimos años, cuando yo estaba, jugaba nacional. Y fue, y me entusiasmé realmente con la raza. Me dio una mano muy grande cuando comencé, fue uno de los que me ayudó cuando comencé. Tengo agradecimiento, porque realmente me enseñó muchísimo. Y está, es el ruido que tenemos en la agricultura, lo que hacemos es para comida, para los animales, principalmente para los terneros, que nos gusta tener una buena crianza. Ya, ya de chicos han racionado. Y bueno, son cosas que uno va aprendiendo, y se va apasionando, le encanta, adoro. Y bueno, cada día me levanto feliz de estar, de sentir los pájaros, las cotorras, que tengo unas palmeras en mi cuarto también, pero ya ni, somos parte del espectáculo, ya no, ni una soya, viene gente a mí y dicen, pero vos podés dormir con esto. La verdad que no las escucho. O sea, uno llega a ese punto, ¿no? Me molestan mucho más las motos y las picadas en Montevideo, que las cotorras casi en mi oreja. ¿Cómo fue ese cambio del fútbol al campo? ¿Le costó mucho? Bueno, en realidad, cuando uno para dejar de jugar el fútbol, y bueno, a cierto nivel, tiene que pensar que existe la posibilidad de abandonar, de dejar, y comenzar otra actividad, tiene que estar preparado. Es muy difícil dejar, y después que uno deja, piensa, ¿ahora qué hago? Ahí se puede complicar. Yo venía preparándome muchos años antes, muchos no, pero mismo cuando me retiré con 38 años, creo que podía haber jugado un año más, pero estaba lejos, ya mis hijos ya estaban en el colegio y ya me estaba perdiendo la crianza de ellos, entonces también influyó mucho. Estaba medio preparado, ya tenía un poco manejando, ya sabía lo que no que iba a hacer. Sabía que no iba a continuar el fútbol, que no iba a ser técnico, no iba a ser empresario, no iba a ser dirigente, no iba a ser entrenador de arquero, eso lo tenía claro, lo que no, lo tenía claro. Lo otro, bueno, estaba esta posibilidad latente, que no tenía nada que ver una cosa con otra, que desconocía totalmente el tema, y bueno, fue un desafío, otro más. Como yo siempre dije, yo creo que tenía condiciones, pero más tenía y triunfé por la perseverancia, sin conseguir ir en el fútbol, aprender mucho y llegar a donde llegué, porque realmente me esforcé mucho y aprendí mucho, y condiciones, bueno, entre comillas, poder tener alguna, pero las floteé al máximo. Y bueno, surgió esto y no me arrepiento al contrario, estoy re feliz de estar 30 años en esta actividad, este rubro, conocer a la gente que he conocido, la gente que me ha ayudado, lo que he aprendido, me acerté en la sociedad acá de Durazno, que también me acogieron con los brazos abiertos, tengo amigos de corazón de esa época, de hace 20, 25 años, grupos, y bueno, hice otra vida bien diferente a la mía que tuve en el cerro, hasta los 27 años, que cuando fui al Santo, salí de la casa de mis padres, yo vivía con mi viejo, y uno se acostumbra y tiene la suerte, que Dios me iluminó de encontrar algo que realmente me apasionó, tengo que agradecerlo. Y hablando de desafíos, ¿cuál fue el mayor desafío que tuvo que afrontar en el campo? Bueno, desafío en el campo uno tiene todos los días, ¿no? Es bien diferente al estrés, que dicen, no, en el campo es más tranquilo, no hay estrés, bien diferente al fútbol. En el fútbol, claro, tiene una prueba toda la semana o dos veces por semana, pero en el campo también hay desafíos interesantes, ¿no? Se plantean cosas desde secas, a inundaciones, a heladas, a mercados, que dependemos de los mercados, y son desafíos cómo uno sobrevive a eso, sobrelleva. En general, yo tengo la suerte de poder estar en las dos campanas, yo nací en el cerro Montevideo, la gente trabajadora, el frigorífico, la gente humilde, y ahora estoy en el interior, en el agro, y está, yo sé lo que se piensa en general del agro, cuando se está en Montevideo, y cuando uno está acá se da cuenta que no tiene nada que ver, el pensamiento que uno tiene de la gente del agro, que trabajan tanto, igual, o más, que son diferentes, son diferentes tipos de actividad, y, bueno, nos hace diferentes a todos. Desafío acá es todos los días, ¿eh? La verdad, lo bueno es que hay todos los días desafío, desde la comida que pueda hacer para los terneros, para los novillos terminarlos, por la helada que caen, por lo que vamos a hacer para la primavera, siempre desafío. Y depende, hay muchas condiciones antes. El fútbol me sirvió muchísimo, ¿no? Ha sido una escuela, una universidad de vida, el fútbol, y muchas cosas se aplican, ¿no? Uno a veces queda medio ahí desubicado, pero uno le busca la vuelta, y mucho tiene que ver. El fútbol me enseñó muchísimas cosas que se pueden aplicar hoy en día, principalmente a convivir, convivir con la gente, trabajar en grupo, con el personal, sin ser patrón, ser uno más que ayuda, que está en un momento que necesitan, y eso se aprende en otro ámbito, ya se viene, y eso se aprende en la familia, principalmente, ¿no? Pero bueno, desafío tengo todos los días, gracias a Dios. El día que no tenga desafío, ahí sí me voy a preocupar. Dejando de lado el campo y metiéndonos un poco a lo que fue su carrera, tengo entendido que sus comienzos fue en el medio campo, y por su forma de ser o su carácter, lo llevó a ser arquero. ¿Qué hay de cierto en eso? Sí, me hiciste reír, sí. Sí, 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 yo cuando comencé, empecé en Cerro, en el equipo de mi barrio, yo jugaba en la mitad de la cancha, sí. Me gustaba jugar de cinco, de ocho. Tenía esas pretensiones. Y en el secundario y todo jugaba en el medio. Pero en Cerro sí, cuando Cerro me fichó, decíamos en aquella época, como jugador de medio campo. Pero en la realidad golpeó a mi puerta y jugué un partido dos y como lo mío era jugar, dije no, no juego más. Si no me ponen, no me ponían. Obvio, pasando el tiempo y uno entendiendo cómo fue la vida en realidad. Y dije no juego más. Lo mío no es el fútbol, le seguí estudiando. Y ahí empecé a jugar de arquero en el secundario, no sé qué. Y me fueron a buscar nuevamente el mismo equipo, Cerro. Me dije Rodolfo, mirá, ¿querés que vuelva? Y dijo, la única condición que yo vuelvo es si juego. Sí, pero ¿querés que juega de arquero? Bueno, tanto donde sea, pero quiero jugar. Y así fue, así fue. Entonces comencé de arquero y está, gracias a Dios. Me encantó siempre ser arquero, ¿no? Pero claro, uno cuando es chico, quiere estar, quiere ser protagonista, el arquero en general espera cómo va el partido, cómo sucede todo. Y está la espera. Y yo no era de esperar. Siempre fui muy ansioso y continúo haciendo. Pero sí, comencé en el medio y está. Después cuando paré de jugar, que jugué con el papi fútbol del colegio y todo, ahí sí volví a jugar a mí por posición original en el medio y zaguero. Y bueno, está. Pero sí, ahora, si tengo que elegir de nuevo en la próxima vida a qué posición voy, voy a dar que no, sin pensarlo. Es muy loco como la vida nos lleva por caminos que no imaginamos, ¿no? Porque usted no se hubiese imaginado nunca estar en el campo. Sin embargo, antes de ser jugador de fútbol, estuvo en parte relacionado porque empezó en un frigorífico. Después en su carrera, en sus comienzos, quería ser o quería pertenecer a la mitad del campo de juego y terminó siendo arquero que si bien le gustaba, nunca se vio en ese puesto. Leí por ahí que su apodo es Pantera. ¿Quién le adjudicó ese nombre y por qué? Sí, muy loco, sí, muy loco. Claro, terminé haciendo una cosa que, claro, estuve en el frigorífico unos años porque mi papá trabajaba en el frigorífico en un concurso y entré con, no recuerdo si tres o catorce años a trabajar, que entramos cinco y trabajé, o sea, ahí comencé a mamar en lo que era la industria frigorífica. Conocí todo, yo trabajaba en la oficina general, el administrativo, pero por la edad, por la curiosidad, por todo lo que sea, iba a Matanzi, iba a Veterinaria, iba a Conserva, andaba por todo corrales, por todos lados, sí, sí, con los animales y siempre tuve una relación de muy jóvenes con el frigorífico, hacía liquidaciones de haciendas, conocí, que después en la vida me crucé nuevamente con consignatarios, con gente que trabajaba, con ellos, yo con niños y, bueno, nos cruzamos en otro ambiente. sí, es bien diferente, sí, pero yo qué sé, pienso que la vida es eso, redescubrirse, ver cómo uno se siente bien, cómo es feliz, cómo disfruta y agradezco, agradezco, sí, y sí, una posición diferente, pero claro, también me enseñó que el arco es bien diferente todo, el arquero es bien diferente además, en un momento que se viste diferente, que cuando hace un gol de equipo todo el mundo festeja y él queda solito allá, este, sí, por no pensar en el arquero en general, te diría, la personalidad, la manera de ser y todo, somos diferentes, ni mejor ni peor, diferentes. Así es, el arquero es el diferente, el que hace la diferencia, el que se queda festejando en la otra punta solo, pero también es el que amarga al equipo rival y le saca la sonrisa cuando ataja algún penal o algún casi gol y refiriéndonos a eso, ¿cuál es la tapada que más recuerda tanto en la selección como en algunos de los clubes en los cuáles jugó? Sí, realmente, sí, este, amarga a veces a los rivales pero también a veces desgraciadamente amargamos a los nuestros también, que hace parte de la profesión. No, la atajada que quedó creo yo marcada independiente de partido de una importancia por ser espectacular entre comillas dicho por terceros fue una que hice jugando en el Santos en el año 84 cuando fuimos campeones contra América de Río Preto un sábado que quedó grabada al punto que hicieron una placa allá en Avila Belmiro con esa atajada esa sí fue bien diferente ahí hubo una cantidad de cosas que se sumaron la suerte estado físico y bueno tenía que pasar y pasó había que estar ahí y pasó como pasó pero sí esa fue la que más resaltó independiente que he tenido algunas importantes decisiones y he tenido también otros errores pero que lo cuenten otros en otro tipo de partida Prometo que esta es la última pregunta y no lo molesto más uno va caminando por Montevideo dice Rodolfo Rodríguez y automáticamente miran y dicen La Pantera emblema del seleccionado uruguayo de Nacional ¿Cómo ven la actualidad tanto al seleccionado uruguayo como a Nacional? Y me da cuando quedado colgado en La Pantera quien me puso La Pantera este el que me puso La Pantera cuando llegué en el año 76 Nacional fue el suegro de Chino Reco Rafael Perrone que también venía de Danubio y llegó a Nacional llegamos varios como 10 llegamos ese año a Nacional y él me puso La Pantera allá en los céspedes y me quedó La Pantera no sé si que era medio Felino o por La Pantera Rosa no sé pero por Rafa ya no estaba de nosotros para contarlo este como veo a la selección como bien veo bien ha cambiado el mundo ha cambiado todo pero bien lo veo un equipo bien competitivo con jugadores que quieren la selección que es fundamental y anteponen la camiseta a los egos que obvio que todos sabemos que existen dentro del fútbol nadie va a ser tan cínico si que no existen y está y Nacional bueno Nacional con latos y bajos en un fútbol que a veces es medio complicado pero bueno el corazón dice que hay que seguir apoyando luchando y está hace parte de la vida del entorno de fútbol y ningún ningún problema al contrario me encantó la entrevista conversar contigo a las órdenes y esperemos que principalmente que no solo la selección uruguaya sino que Nacional y todo siga para adelante muchas gracias por la nota por tomarse unos minutitos y charlar un poco sobre el mundo del campo sobre el fútbol y nada yo sabía que estaba un poco ocupado y sin embargo nos cedió unos minutos así que muchas muchas gracias por favor un gusto que uno vuelve a su pasado y se acuerda de cosas es bueno de vez en cuando obvio siempre es bueno recordar el pasado a las órdenes fue un placer le deseo lo mejor y a las órdenes acá estamos por muchos años esperemos si Dios quiere acá en Durazno en el Carmen en medio del centro Uruguay un abrazo un gusto y a las órdenes y a las órdenes y a las órdenes